10 reglas psicológicas para que te valoren de inmediato ¿Alguna vez te sentiste desvalorizada al punto de sentir que nadie te respeta? Ni en el trabajo, ni tu familia, ni tus amigos, ni qué decir de tu pareja. Puede que seas demasiado buena persona y eso implique que la gente abuse de tu buena fe, de tu amor y de tu atención. Pero te prometo que después de escuchar esto que estoy por decirte, todo va a cambiar. Así que siéntate, relájate, porque estoy a punto de darte las 10 reglas psicológicas para que te valoren de inmediato. Y atenta, porque son reglas básicas muy interesantes que no vas a encontrar en otros videos, ya que hay otros creadores de contenido que también abordaron este tema y dieron algunos consejos interesantes. Pues bueno, yo aquí te voy a dar algunos ejemplos interesantes de cómo aplicar estas ideas que estoy a punto de revelarte. Así que pasemos por el primer punto, algo muy elemental y algo que tú tienes que cuidar. Número 1. Tus creencias construyen tu realidad. Si te percibes como algo o alguien que merece ser valorado y tratado con importancia y respeto, la realidad se amoldará. Tu realidad es una proyección de tus creencias y estas van a moldear hasta tu experiencia con las demás personas. El percibirte como alguien digno de respeto, ternura, confianza, atención, actuará como un mecanismo de atracción, es decir, atraes a aquello que concibes primero en tu mente. O como lo dijese este señor conferencista Alex Day, un conferencista de los años 2000, del que seguro habrás escuchado sus libros y seguramente en tus tiempos como vendedor habrás aplicado sus consejos, solía decir, lo que la mente humana puede creer, puede crear. Naturalmente aquí en BeLifers no somos muy creyentes del misticismo urbano, pero sí que es cierto que nuestras acciones, las cuales están muy conectadas con nuestros pensamientos, influyen en el comportamiento de otros. Verás, nosotros en cierto modo somos estímulos que activamos ciertas áreas cerebrales de las personas que son espectadores de nuestros comportamientos. Una persona que no se considera digna de ser conocida, apreciada o hasta explorada, asumirá un rol totalmente retraído, con un rostro viendo hacia el suelo y pocas veces mostrará acercamiento hacia las demás personas. Esto en el interior de dichas personas puede sonar como nadie me quiere conocer, no tengo nada que aportar a nadie, no merezco que nadie llegue a mi vida. Y bueno, ¿y qué ocurre? Del otro lado, algo pasa. Las personas apianzan esas creencias porque piensan, seguro es una persona muy amargada, seguro es una persona que no tiene deseos de ser amigos, seguro está ocupada y absorta en sus pensamientos, ¿ok? Y lo mejor es no acercarnos. ¿Qué ocurrirá? Que pocas personas se van a acercar a ti y en el común de los casos, nadie. Ahora, aquí viene la parte más importante que va a cobrar sentido para ti y lo voy a ilustrar con una historia. Nadia estaba navegando por internet mientras estaba en su trabajo, cuando de repente se le apareció un rumor de una nueva ley que exige que las mujeres que reciban pensión alimentaria deberán declarar con facturas los gastos y justifiquen en qué emplearon el dinero de la pensión. Ella se mostró un tanto molesta, incluso le mostró el mensaje a su amiga y justo por ahí pasaba Miguel y un compañero del trabajo, quien burlonamente dijo, esa ley me gusta, ¿quién sabe si se gasta la pensión en los hijos, para mí que se lo gastan en uñas, y mantener al amante o al novio? Nadia algo molesta le respondió, ¿justificar en qué gasto los miserables 200 pesos que a duras penas me dan al mes? Uy, sí, claro, con ese dinero seguro me alcanzaste para comprarme un viaje a Dubái, respondió Nadia burlonamente. A lo que Miguel respondió, es que tú también, Nadia, ¿cómo se te ocurre embarazarte del malandro de la cuadra que se la pasa borracho todas las semanas y todo lo que se le gana como albañil se lo gasta en alcohol? Una discusión algo triada quedó después, pero luego de pensar un poco Nadia se dio cuenta que pasaba mucho tiempo relacionándose justo con hombres irresponsables, poco fiables, insolventes, y que eventualmente no aportaban nada, tal como lo había descrito Miguel. Fue a terapia, eventualmente, y pronto tuvo que aceptar o descubrir que ella misma no se consideraba importante, ni merecedora de afecto, lo que en cierto modo la convierte en un objetivo predilecto para los vividores y mantenidos. Y es que la última pareja de Nadia solo vivía para sacarle dinero. Se endeudaba para sacar un carro a crédito, que luego, según él, era para viajes en Uber. Y en los pocos meses resultaba que el auto se descomponía, misteriosamente. Luego la misma historia, dinero para rentar un local, para un negocio que jamás emprendía. Nadia se dio cuenta que repetía el mismo patrón todo el tiempo, saliendo con el mismo hombre y ahora mismo teniendo tres hijos de diferentes padres. Sin embargo, en terapia se dio cuenta que, aunque los tres tipos eran distintos, pues compartían rasgos. Los tres comparten el mismo rasgo. Irresponsabilidad. Pronto en terapia se dio cuenta, entonces, que ella misma atraía a esa gente. Cuando la invitaban a salir, ella misma se autosaboteaba. Rechazaba a los chicos por considerarse poco merecedora de afecto. A veces decía, hombre, los hombres de ahora ya no quieren a mujeres con hijos. Los hombres de ahora le tienen miedo a las luchonas. Y bueno, total que ella no se consideraba digna de amarse. A veces se exageraba demasiado con esa imagen de mujer de alto valor. O a veces se minusvalidaba y se consideraba una mujer poco interesante. Y al considerarse digna de respeto. ¿Y qué pasaba? Pues que obtenía aquello que creía merecer. Así, si tu historia es como la de Nadia y quizás no seas una mujer, sino un hombre atrayendo el mismo perfil de mujer, quizás te vendría bien preguntarte sobre qué piensas sobre ti. Te consideras importante y consideras que de verdad mereces una relación con alguien interesante independientemente de si tienes hijos, independientemente de si has tenido un pasado con muchos amantes, independientemente de que seas mamá soltera, independientemente de que seas un hombre que vive con su madre, independientemente de que seas un hombre que ahora mismo está en bancarrota. Estos componentes al final te van a convertir en víctima de personas que no te aportan nada porque tu diálogo interior o tu percepción de ti mismo al final está deteriorado. Así que bien dicho lo anterior, es momento de abordar otra regla psicológica para que te valoren. Y ojo, en conclusión, tienes que empezar por auto percibirte como alguien que merece el afecto, independientemente de qué pasado estés acarreando o qué pasado estés arrastrando o qué presente tengas ahora mismo. Ya que comprendimos que si te consideras digno o digna de importancia, las cosas tienden a ser diferentes, tienden a ser diferentes y la gente valiosa vendrá a tu vida. Lo segundo que tienes que saber es esto. Número dos, este es el secreto para que te valoren. Debes aprender a valorar tu tiempo. Verás, Nadia, y siguiendo con su historia, era una mujer que por compromiso, deber social y un apetito incomprendido, siempre veía en las personas a gente a la que debía socorrer y dejar todo de lado. Si alguien le pedía algo de último momento, pues ella accedía. Su problema radicaba en que ella realmente no valoraba su propio tiempo, menos hablaba con propiedad sobre sus cosas. Ella siempre decía cosas como, no, no es nada importante, solo es un poco de yoga para cuidar la salud. Hacía lo mismo con sus aficiones, su trabajo y hasta ella misma. Lo reducía a cosas sin importancias, cuando en realidad el yoga era la cosa más importante en todo su día, porque en cierta manera era la cosa más importante al terminar su jornada de trabajo. Un día, eventualmente, Nadia, pues viendo uno de estos videos de Beelifers y eventualmente suscribiéndose y dándole me gusta a cada video que salía y no perdiéndose ningún video, pues decidió cambiar el diálogo interno, haciendo caso a estos videos. Y bueno, ya te voy a comentar un tema sobre esto del diálogo interno. Y bueno, el caso es que cambió su diálogo interno y empezó a cambiar su lenguaje en torno a sus cosas. En lugar de decir cosas que solo practicaba yoga por salud, ahora decía, el yoga es una parte irreemplazable porque está cambiando mi vida y me está volviendo una persona más centrada. No puedo perder ninguna sesión. Ya que la relevancia que tiene para mí es de sumo interés. Ese cambio en su forma de hablar también cambió la forma en que organizaba su vida, siendo así que el horario de yoga se empezó a volver no negociable, literalmente no negociaba con nadie el yoga. Si alguien le pedía un favor, ella no accedía, pues ella decía, mi sesión es sagrada y no puedo hacer ningún favor a nadie en horario de 7 para las 8.30. Esto lo empezó a aplicar en su trabajo, con sus amigos, que empezaron a mostrar más respeto por las cosas que ella hacía durante su vida. Y la gente decía, vaya, que nadie aseguró que se ha tomado en serio esto. Es mejor que si la vas a buscar intentando llamarlo en horario de la noche, porque, venga, porque no te va a contestar. Aprovecha ahora que está en su hora de almuerzo. Seguro que ahora te coge los mensajes. Y literalmente la gente a su alrededor empezó a mostrar más respeto por su tiempo. De hecho, consideraron como una mujer más valiosa, ya que la gente empezó a sentirse halagada cuando ella sacaba un poco de tiempo para verla. Hasta Jorge de Ventas lo expresaba así, Nadia, sé que sos una mujer reocupadísima. De verdad que me siento halagado que me has sacado un tiempo de tu apretada agenda para ayudarme a revisar mis números. Y no solo Jorge, otros compañeros empezaron a percibirla con un aire de mayor autoridad. El respeto por tu tiempo es un buen paso para ser valorado y tratado con mucho respeto. La conclusión más relevante que podemos sacar de esto es que la gente valora a la gente que primero muestra propia valorización. Memorízate esto, escríbelo en un papel. La gente valora a la gente que primero muestra propia valorización. No solo basta con sentir que lo vales o simplemente repetirlo. Necesitas pasar del relato al acto. Te repito, necesitas pasar del relato al acto, de la retórica a la praxis. Mucha gente solo dice que se valora, pero eso no cobra sentido ni en la vida ni en la realidad. Es tu labor ser la primera persona en tratarse con respeto. Esto pues me lleva al tercer punto. Cambia tu diálogo interno. Dale el verdadero valor a las cosas a través del lenguaje. La presentación, el discurso, la carta de ventas, lo es todo. Imagina que yo un día te digo que por 20 dolaritos te ofrezco un vaso de café. Simple. Seguro que te lo compras, o quizás no. Pero, ¿qué pasa si te ofrezco una bebida a base de granos arábica, cultivados a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, donde el microclima único aporta una acidez brillante y una complejidad aromática inigualable? Perdón, inigualable. Estos granos tostados con una precisión a 200 grados durante 12 minutos, los granos se someten a una extracción controlada, utilizando una porción de 1 a 15 entre café y agua, endulzado con un toque de azúcar de caña dorada. Un néctar natural que se disuelve perfectamente a los 60 grados. Y esta experiencia, tú la puedes experimentar por tan solo 20 dólares. ¿Qué dices ahora? ¿Verdad que ahora sí te apetece tomar este café? Bien, nos gustó, ¿no? El lenguaje y la forma de presentar las cosas a veces influye más que las cosas en sí misma. De hecho, y no quiero que nos pongamos filosóficos en esto, pero quiero que prestes atención en esto. Wittgenstein, un filósofo muy importante, planteaba que el lenguaje es un espejo de la realidad, donde el significado de las palabras están relacionados con su capacidad para representar hechos del mundo. Aquí, el lenguaje tiene una estructura lógica que refleja la estructura del mundo. Esto, el buen cristiano, ¿qué nos quiere decir? Que nuestras palabras pueden viciar la realidad y construir una realidad asociada a las cosas. ¿Qué pasa si te digo que tú eres una simple chica que le da por comprar un montón de libros y que después de que los ha leído los guarda en un noble o los guarda en un ropero, por ejemplo? Pues nada, que no resultas interesante. Y creo que hasta te estoy vendiendo como una chica aburrida. ¿Pero qué pasa si digo que eres una mujer culta que gusta educarse con cientos de obras, desde ex superi hasta galeano, y que tienes una magna obra de autores muy interesantes? Algunos incluso del Renacimiento, y otros de poesía de cultura popular y aventurera como Julio Verne, y que disfrutas de las tardes con la poesía de Edgar Allan Poe, y que tu pasión por los libros te ha hecho una persona muy culta, con quien se puede sostener una conversación apasionada y acalorada sobre literatura. Digamos que tú te llames Laura, yo le puedo decir a un amigo que Laura es una chica muy maja, chaval, esta chica se sabe de todo, ha leído mucho, ha viajado mucho, tiene un estante con las obras más interesantes de la poesía moderna, la poesía contemporánea. Entonces el tío se queda con que, wow, esta chica vale la pena conocerla. Ahora contrasta a Laura que te ponga y te digas que, no, es que Laura es una chica que solo acumula libros. Y ya. Ahí cambia todo. ¿Ves cómo cambia? En el primer discurso te presento como una persona aburrida, alguien que solamente acumula libros, pero en el segundo caso te presento como un prodigio del conocimiento, como un bastión del saber, como una chica super maja. ¿Qué versión tuya crees que atraerá más? ¿Qué versión tuya generará más impacto en los chicos, en los pibes? Es exacto la versión donde te vendo como un baluarde del conocimiento. Tú, como hecho concreto, existes, pero la realidad te construye en la mente del otro y eso hace que derivado de esa imagen, que él o ella tenga de ti, termine por influir en el trato que te da. Así, debes empezar a cambiar el diálogo de las cosas, trabajar en tus presentaciones. Ya para con decir, solo vas a correr por las mañanas por rutina. Es momento de decir, corro porque con ello me siento libre y es un momento de contacto entre la naturaleza y mi ser. ¿Ves la diferencia? Incluso si te expresas así, es probable que la gente quiera formar parte de tu vida, porque tú, literalmente, estás construyendo tu realidad. Así, empieza por ahí. Dicho lo anterior, vamos al siguiente punto. Número 4. Exhibe logros, no solo cosas. Así ganarás admiración y vas a despertar inspiración. Todos exhibimos nuestras cosas. Nuestro nuevo teléfono, el volante del carro, las uñas que acabas de ponerte o algo que te acabas de comprar. Esas cosas son importantes e interesantes y no hay problemas en que los exhibas. El problema aquí no es lo que hay, sino lo que falta. Y lo que falta son logros tan simples como exhibir que por fin terminaste de coser una prenda para tu perro que te tomó dos semanas o exhibir que fuiste capaz de correr cinco kilómetros. Tú sola. La idea central es que tú puedas inspirar a otros. No solo presumir que tienes muchas cosas de lujo, sino que inspirar. Inspirar también es una mera manera de hacer que la gente te considere importante y te valore. Ser importante no se trata de que la gente te trate como si fueras la primera dama de Escocia, sino por lo que tú haces. Haces que ellos también se motiven. Aquí te pongo un ejemplo. Raquel tenía este hábito de exhibir sus logros. En sus estados de WhatsApp exhibía sus marcas y distancias corriendo. Un día sacaba una foto diciendo que logró correr cuatro kilómetros. Otra vez que había logrado correr cinco kilómetros. Tanto así lo hacía que sus amigas y allegados empezaron a mostrar sus logros con sus amigos. De hecho, fue Nora, un amigo de cerca, que en una reunión dijo, si yo la conozco, es una chica que siempre sale a correr y nunca deja de hacerlo. Vieras lo delicada que es. En eso, Nora le mostró el estado a su amiga Chandra, que llevaba mucho tiempo intentando salir a correr. Pero tenía miedo de salir porque ella tenía pena de salir sola. Vaya que pensaba que porque era mujer, pues le iba a salir el coco por la carretera. Así que le daba miedo. a que la vieran en la calle. Pero cuando vio a Raquel, salió a correr, dijo, vale, que si ella puede, yo igual. Así que se animó a correr. Un día Sandra y Raquel se encontraron en la ruta, en plena carretera. Y finalmente empezaron a tener una conversación. Aunque Sandra, pues, no se lo dijo. Tenía un poco miedo. Imagínate tener a esa tremenda cipota en frente de ti y a quien admirás, porque sentís un montón de cosas, pues no era fácil. Es porque eventualmente Raquel sentía una tremenda admiración por la persona que la había inspirado a correr eventualmente, ¿verdad? Entonces, estaba ahí. Tanto Raquel y Sandra, pues, se encontraron en ruta. Y empezaron a frecuentarse. Inspirar, entonces, es una de las maneras más útiles de hacer que la gente te valore, te respete, te haga sentido importante y te admire. Está bien exhibir cosas, aunque por tu seguridad, yo diría que mejor no lo hagas. Pero exhibir logros, sí que vale la pena. Muy bien. Hasta este momento hemos aprendido y visto cuatro puntos que harán que te valoren de inmediato. En este punto debemos revisar lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que nuestro lenguaje influye mucho en los demás. Y como ellos nos ven, esto pasa porque somos, en cierto modo, estímulos que hacemos que el cerebro de la otra persona reaccione con una respuesta sensorial. Es decir, si somos un estímulo interesante, exótico y atractivo, la otra persona se tira un despegue de dopamina que terminará por sentirse encantado de conocernos. Todo está en la mente. Sin embargo, hay otras cosas que podemos hacer para que nos valoren de inmediato. En el siguiente punto vamos a hablar de una de mis técnicas favoritas para que te respeten y te valoren, sin importar que te dejen plantado. A veces planificamos algo con alguien y nos deja plantado y lo hace una, dos, tres, cinco, diez veces y nos damos cuenta que nos fallan y queremos que eso cambie. Si esto pasa, entonces ponga atención al siguiente punto. Número cinco. Preplanifica y no dependas de la asistencia y de alguien. ¿Quién está? Qué bueno. ¿Quién no? No hace falta. Verás, yo era una de esas personas que dependía necesariamente de que una persona asistiera a un lugar. Un día, en un evento de ventas de la universidad, se apareció una señora muy bonita a ofrecer productos de un centro nocturno de quien ella era la propietaria o hija de la propietaria. Yo me acerqué y le propuse quedar, vamos, que ya me pareció muy interesante, así que le pedí su número. Todo funcionó interesantemente, todo funcionó bastante bien. La visité en su negocio y ella se portó interesantemente atenta. Pasaron algunos días y la llamé para quedar con unos amigos. Ella simplemente dijo, gracias por tomarme en cuenta, pero que ahora no me apetece. Ese día me quedé con cara de, pero qué ha pasado. Así que esa experiencia me mostró que debía hacer planes que no dependieran de nadie. Es decir, planificar para mí, no para los otros. Entiendo que esto pueda sonar egoísta, pero debes saber algo. Te van a quedar mal. Es que lo siento, pero es que es así. Años después, me volvió a pasar lo mismo con otra señora que estaba entrenando en una de esas poleas que hay en los lugares para levantar pesas y esas cosas. Me ofrecía apoyarla en su rutina y fijamos un horario al que ella, pues, no llegó. Y llegó tres horas más tarde. Una vez más, ¿qué crees? Pues ahí estaba yo, frustrado con la gente. Estaba harto de que fuera la misma cantaleta. Que me ha pasado algo y no he podido llorar. Y que me he pasado por el forro avisarte. Vaya que eso he sido yo en el cocoro. Llegada a cierta edad me cansé. Me cansé y solté la rienda. Se me cansó la mano de mi brazo izquierdo y dije, hasta aquí. Ya me cansé. Llegó cierta edad y me dije, vale, a lo mejor que me lo merezco. Porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero. Por eso, me voy. Que lastima, pero adiós. Y así fue como comprendí que debía dejar de escuchar tanto a Alejandro Sanz y a Julieta Venegas y ponerme ya al lío. Con tener más responsabilidad propia sobre mi tiempo. Así que, decidí que ahora planificaría para mí. ¿Qué pasó? Que logré sacar a gente que solo me quitaba el tiempo. Y a las personas que sí respetaban mi tiempo empezaron a tomarme en cuenta. Hay más detalles, pero no te gustarán. Pero seguro que esto te da una idea de qué es lo que debes hacer. Planifica para ti. Que tus planes no dependan de terceras personas. Que el chico que te gusta no llegó a tomarse el café contigo, pues don't worry, no te aflijas, no sufras. Pide un segundo latte acaramelado y te lo llevas a la orilla de la playa. Y disfrutas de una tarde soleada como la que siempre pongo en mis videos. Simplemente. Pero vamos, planifica para ti, no para los demás. Así, vamos a hacer este ejercicio al buen estilo de los conferencistas y quizás uno que otro predicador evangelista. Y vas a escribir aquí en los comentarios. Sí, aquí en los comentarios lo siguiente. Vas a declarar, vas a decretar, como dicen por ahí, o vas a manifestar. Vaya que esa frase se ha vuelto muy de moda. Vas a manifestar lo siguiente. Pero hazlo, recuerda, no lo hagas, no hagas hoy lo que pudiste haber hecho ayer. No, hazlo ahorita, ahora mismo hazlo. Manifiesta esto. Yo planifico para mí y no para los demás. ¿Listo? Ahora sí, vamos al siguiente consejo. Número 6. Ten una opinión pulida, educada e informada de las cosas. Si la gente nota que eres neutro en tus opiniones y presentas las cosas tal como son, ellos te tomarán como una persona que merece confianza, que no se inclina hacia ningún bando. Esto no solo hará que seas percibida como una persona importante, sino que te van a admirar. Las personas neutrales y con opiniones honradas, sinceras y bien informadas, pues termina por ser vistas con cierto respeto. Máximo, ahora que estamos en la era digital, la era digital, vivimos en esta aldea global donde todo se sabe, donde todo se llega a enterar y donde los medios de comunicación pues les encanta agarrarse de las noticias y dar ideas totalmente estrafalarias, ideas totalmente desapegadas de la realidad. Es muy común que los medios de comunicación distorsionen nuestra realidad sobre las cosas y que vengamos nosotros y simplemente demos una opinión enlatada que encontramos en un medio de noticias o incluso peor, en un canal de YouTube o en una publicación de Facebook que supuestamente cierta persona de Colombia acaba de ganar un premio por méritos en el campo de las matemáticas o en el campo de la aviación, qué sé yo, ¿verdad? Y tú dices, hombre, qué chimba, pero resulta que no, que es una mentira, ¿verdad? Hoy, más que nunca, las opiniones informadas de personas neutrales son vitales. Así, no te aburro más con este punto, pasemos al siguiente punto. Número 7. Piensa con lógica y controla tus emociones. Sonaré como Spock de Viaje a las Estrellas si eres hombre y si eres chica, pues te vendrá bien pensar en mis consejos como si fuera tu pol, pero la lógica tiene un gran peso para controlar tus emociones. He notado que la gente más lógica es también la más emocional y que necesita de la lógica para poder controlar sus emociones y ojo que esto no es para que renuncies a tus emociones o te prives del placer de sentir. No, para nada. Se trata de comprender que una emoción es eso, una emoción. Antes, Fabiola tenía la tendencia a tomarse todo personal, que si alguien no llegaba puntual, buscaba la manera de desquitarse, de si alguien decía algo malo sobre ella. Ahí estaba Fabiola intentando ventanear a la persona que habló según ella mal de ella, obviamente. Todo giraba en torno a sus emociones y sus emociones la controlaban tanto que se deprimía hasta pensando en cosas que no pasaban. A veces se sentaba a leer una revista y luego se imaginaba que tenía un novio y que éste le era infiel y se imaginaba vengándose de él haciendo cosas feas, muy feas, no cosas bonitas, cosas feas y se imaginaba cómo ese supuesto novio la engañaba y ella sentía esa rabia. Luego ella salía al mundo con esa misma rabia que construía en su mente esa rabia y lo inyectaban las demás personas. Pronto se empezó a volver antipática y la gente huía de ella. Pero, ok, perfecto, que la gente huía no era el problema para Fabiola. El problema, el clavo para Fabiola, el meollo, el asunto que literalmente la sacaba de Quisio, es que la gente se aprovechaba de ella, le sacaba favores y luego la dejaban plantada como si fuera ese cactus que tienes en tu casa al que no le echas agua desde hace meses. Lo bueno que ni falta le hace, pero el caso es que ella así quedaba, desvalorizada por la gente y encima siendo aprovechada por esta. Y es que sus emociones, su irritación y esos escenarios ficticios donde ella era víctima de infidelidad la invadían tanto que lo derramaban las demás personas y eso pues eventualmente le afectaba tanto que no podía contenerlo. Empezó entonces a cambiar un poco su mentalidad y a un verso un poco más fría y esto se debió a que empezó una carrera de finanzas y empezó a estudiar lógica matemática. Eso la convirtió en una mujer más moderada en sus emociones y empezó a controlar su discurso. Ya no era la mujer amarga que había conocido las demás personas. Ahora era una mujer más centrada en hechos y no regaba dolor cada que caminaba. Dejó de lado sus emociones más tóxicas y empezó solo a exhibir aquellas que literalmente le aportaban algo. Eso pues literalmente cambió la perspectiva de ella. Tanto que la gente ya no solo la buscaba por favores sino que ahora la sentían cercana, humana, grata. La valoraban ahora porque tenía una respuesta fría y calculada sobre las cosas. Eso me lleva al siguiente punto que no solo es clave para que te valoren sino que es clave para incluso causar intriga y esto te va a fascinar porque de hecho te voy a dar una historia de una persona que lo vivió y que eventualmente aprendió a usarlo y tú si lo aplicas pues básicamente te va a dar buenos resultados. No tiene que ser la regla, es una simple sugerencia que lo puedes aplicar en ciertos momentos de tu vida y era esto. Número 8 Controla tus palabras, sé dueño de tu silencio y que tus ideas, opiniones y propias palabras sean justas para que así sean valoradas. En la reunión de la iglesia Marta acostumbraba a dar charlas interminables sobre las cosas que se discutían. Las reuniones de asamblea duraban tanto que la gente empezó a detestarla por hablar, hablar y ¿qué crees? Por no parar de hablar. Era casi un desahogo para ella pero una frustración para los demás cosa que nadie, literalmente nadie valoraba sus ideas. Antes bien todo mundo descartaba sus propuestas mucho antes que ella las propusiera ya que ella pasaba más tiempo hablando de cosas con poco sentido que sólo rellenaba la conversación en lugar de cosas puntuales. Eso lo hacía tanto que parecía insoportable y la gente hasta rezaba porque Marta no asistía a la asamblea. Nadie quería un discurso largo y aburrido de la señora que hablaba sin parar. Eso cambió cuando ella leyó justo un proverbio que decía que el que mucho habla pronto se hace odiar. Eso le hizo preguntarle a su pareja si eso tenía sentido. Así que él pues te puedes imaginar a riesgo de dormir en el sofá y algo temeroso pues le dijo es que tu cielo tú eres una máquina de palabras te vas por las ramas y el punto fuerte de tu discurso pues se diluye en este testamento que recitas. Ella frunció el ceño al muy estilo de Marge Simpson pero dijo ok perfecto no pasa nada la próxima vez pensaré mejor mis ideas y luego las daré sin rodeo llegó viernes por la noche y se tenía que hablar sobre quién lavaría las cortinas del salón otros de quienes se encargarían de auspiciar el evento para celebrar el día del padre y por supuesto todos estaban algo hartos y querían que la reunión acabara porque esperaban a que Marta diera su largo y cansado discurso de por qué los miembros de la iglesia están tan apartados de la sana doctrina por no asistir a las reuniones en domingo sin embargo esta vez Marta fue más cauta escribió las ideas más principales que aportaban para la reunión y las dijo en apenas cinco minutos la reacción de la gente fue ¿qué pasó? estás enferma hasta los muchachos del grupo de la banza murmuraban loca y ella gritó no señor ya lo ven yo no estoy loca simplemente creo que esa es mi opinión la gente simplemente lo aceptó y con el paso de los días empezaron a tomar la masa en cuenta incluso amar más a las asambleas porque ahora no duraban tanto tiempo empezaban ahí por las siete de la noche y terminaban ahí por las nueve y media antes con Marta olvídate las reuniones acababan de mala gana hasta las once once y media de la noche ahora Marta es más valorada por la gente pues su opinión tiene más peso ahora que antes cuando estaba lleno de ideas sueltas esto me lleva a un punto importante que debes entender qué pasa cuando tú aplicas todos estos consejos y no funciona perfecto ahora te lo digo número nueve aléjate de donde no te valoran verás en esta vida aunque cumplas al pie de la letra todo lo que aquí expongo y lo que expongan otros youtubers como Regina Carrot Sergio Melchor de un viaje a la vida o ese señor que parece una mezcla de Walter Mercado y Juan Gabriel a la hora de dar consejos lo cierto es esto incluso aunque escuches a mi compa Gabriel Arana lo cierto es que si aplicas estos consejos en un lugar donde no más no te valoran pues nada la hija confiable vete de ahí alejarse es el mejor antídoto para evitar que sigan consumiéndote cuando estás con gente que es insensible ante tus cambios es porque no es ahí ahí no perteneces uy corre corre muchacho corre porque si no te van a destrozar verás en este mundo no siempre está preparado para nosotros a veces en este mundo no existe un lugar incluso para nosotros donde la gente buena se deba se deba apreciar es más a veces en este mundo puede llegar a ser un lugar donde la gente buena se debe vender como vino barato y a veces los licores más vulgares y corrientes pues se aprecian como vino añejo y finalmente vamos con el último punto que será útil y de parte pues un poquito de propaganda para los canales número 10 suscríbete a este canal y dale un me gusta y anda a decirle a tus amigos que nos sigan ¿por qué? para seguir aprendiendo más canales como esto como Vlifers el canal de Gabriela Arana incluso el de Rolando Goicochea son geniales para seguir creciendo y aprendiendo a valorarte además te cuento que Ricardo Niño va a sacar un canal puramente de estoicismo va a ser un canal estoico así que te recomiendo que estés pendiente de sus videos y no te preocupes yo mismo te los voy a recomendar en la pestaña comunidad de Vlifers cuando él los lance consumir contenidos como los de él los de Vlifers estar atentos cuando sacan video te ayudarán a mantener las cosas constantes verás esto es como practicar matemáticas si practicas si practicas si practicas al final vas a poder factorar una suma de cuadrados esto es igual que bailar pronto aprenderás a desarrollar habilidades para la pista pulir tu mente con conocimiento como este te será de utilidad así que hoy voy a pedirte dos cosas antes de terminar el primero que pongas esta manifestación en los comentarios yo planifico para mí y no para los demás y lo segundo es que me cuentes a qué otros youtubers estás siguiendo o cuáles son tus youtubers favoritos de esta temática aparte de Vlifers que estás viendo para seguir creciendo así me gustaría verlo para realmente ver que estás puliendo ese ese músculo de la autovalorización así que sin más te mando un abrazo psicológico y te veo en otro video un abrazo psicológico y te veo un abrazo psicológico